A ver, no sé, me da la sensación, no es que lo haya visto tanto, pero sí me da la sensación de que ha ido mejorando. Creo que es la sensación que tenemos todos. Quizás en los últimos partidos esa mejoría no se ha visto tan importante. Quizás haya habido un poquito más una meseta, cuestión lógica. Ha tenido también o está teniendo también alguna dificultad con algunos jugadores importantes en su participación. Pero a mí realmente la sensación que me queda es una sensación agradable, una sensación buena, una sensación de mejoría, de crecimiento, lógica. Tiene un entrenador nuevo o con algunos jugadores nuevos. Y bueno, soy optimista de cara al futuro, fundamentalmente.